El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se volverán a ver las caras el próximo 5 de mayo en un combate pactado a 12 rounds en sede aún por definir. Álvarez, de 27 años, ascendió al peso mediano para capturar los títulos mundiales del WVC, Lineal y Rhyme Magazine, con una victoria de noviembre de 2015 contra Miguel Cotto. Álvarez ha mantenido su condición de campeón lineal desde entonces y en un enfrentamiento histórico el 16 de septiembre del año pasado, Álvarez peleó por un empate a 12 asaltos ante Golovkin, mientras que Golovkin, de 35 años de edad de Karaganda, Kazajistán, fue un destacado aficionado dominante y medallista de plata olímpico antes de convertirse en profesional en 2006. Desde entonces, Golovkin ha estado en una trayectoria histórica. Será en los próximos días cuando se den a conocer los detalles de dónde se llevará a cabo este encuentro que vivió su primer capítulo en septiembre de 2017 en Las Vegas, Nevada. Notimex.